No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te ofrecemos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión.